Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos aquí en la entidad binacional Yaceretá. Se ha realizado una importante jornada, en este caso de actualización, donde en el marco de lo que tiene que ver con la campaña Octubre Rosa, vamos a hablar con la señora Nancy Ortiz Melenic, quien fue paciente oncológica también, funcionaria, personal de blanco, quien nos va a comentar su experiencia, dio un discurso muy emotivo aquí en este lugar, y la importancia también de poder colaborar desde las partes que le toque a cada uno con esta causa y la importancia también para un paciente oncológico. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, un gusto poder compartir con ustedes, buen día también a su audiencia. Y más que nada en esta mañana me gustaría recalcar a cada una de las mujeres que van a estar viendo esto, que es muy importante cuidarse, cuidarse y acudir a tiempo a los controles, que no dejemos pasar, no pensemos en otro antes que cuidarnos nosotros mismos, porque como decía allá adentro, una esposa enferma, una mamá enferma no puede cuidar del esposo ni de los hijos, entonces es muy importante tener, tomarse ese tiempo de hacerse sus controles y animarles. Y si hay algo que enfrentar, enfrentar, porque Dios no nos da una batalla que no podamos superar, nos desafía, como decía, y entonces podemos vencer cualquier adversidad si tenemos fe y si podemos acudir a tiempo. Bueno, hablabas también de la importancia, de la motivación, del personal que atiende justamente a este tipo de pacientes, bueno, que brindes aliento, esa contención que, bueno, en fin, da las ganas de seguir. Así mismo, esa actitud con la cual te atiende un personal de salud es muy importante. Te anima a seguir, te hace pensar que hay una esperanza, que puedes continuar, que puedes vencer el obstáculo que se presenta, y eso es muy bueno. Yo creo que nosotros somos muy bendecidos acá en la Encarnación, porque en el lugar donde se atienden las mujeres, en el hospital regional, realmente la atención es excelente. Así también en la Fundación Lazos del Sur, parece que es un hospital cinco estrellas, ¿verdad? Y eso es bueno, y debería de extenderse en todos los lugares donde hay atención. ¿Qué mensaje le puedes dar a aquellos pacientes, bueno, que están atravesando por esta enfermedad y que están en su tratamiento, en su recuperación? Que no se rindan, que no se queden en sus casas pensando que ya no hay salida. Siempre hay algo que hacer. Mientras hay vida y esperanza, tengamos fe en Dios, que Él puede transformar cualquier diagnóstico en algo positivo. Y no está mal, como dije, sentirse un poco triste, quizás con miedo, pero lo que está mal es quedarse estancado allí. Así que si abandonaste tu tratamiento, te quiero decir, levantate, anda, acudí al lugar donde tengas que ir y hacerte tu tratamiento. Yo estoy segura que hay alguien de tu familia, alguna amiga, quizás alguno de tus hijos o esposo que anhela verte bien. Y por sobre todo... Muchas gracias. Gracias a ustedes.